Nada, ya hemos llegado a casa, estamos en modo varaniego, un poquito más fresquito que cuando hemos estado en la bici. Os voy a mostrar unas imágenes a ver si les entra a los afectados en conciencia social. Bueno, en este caso, conciencia ecológica. Así que vamos a ver las imágenes. Bueno, pues estamos aquí en Piedra Aguda. Ahora nunca miro que va hacia Piedra Aguda. Y es un paraje, pues la verdad que es precioso. Está más o menos limpio. Pero a mí me sorprende, fijaos. Ahí abajo, o sea, una puta botella, o sea, pero que retrasado mental pasa por aquí y tira una puta botella ahí a la cuneta. Es que a mí me parece acojonante. Entonces, le voy a explicar una cosita. O sea, mira, retrasado. Esa botella que has tirado, si hubiese maleza ahí, lo único que puedo hacer es un efecto lupa y pongo incendio. Es que no sé cómo, c***, hay que venir tantos kilómetros a tirar una c*** botella aquí. O sea, no se las puede llevar a tu c*** a casa. Es que no lo entiendo, ¿sabes? Es que estamos, el mundo está lleno de subnormales. Y el problema es que Dios no pasa lista. Por eso no creores. Porque si no, estos tíos tenían que estar fuera de cobertura. Aunque esto se trata de protesta con un poco, según se ve en las imágenes, estoy un poco más cabreado de lo normal. Algunos dirán, hombre, Ángel, tampoco hace falta insultar. Nada más es que no es que esté insultando. Estoy adaptando el lenguaje a los 4 o 5 bobalicones que deben ir en el coche con la cara subnormal. Y tirándolo todo por la ventana. Que seguramente los chavales, como no he visto al lado de la botella ningún tipo de toallita, lleven pañales para no hacerse lo encima. Porque deben tener lo justito, ya digo, para no cagarse encima. Que los para la guardia civil. Y el coche tiene que oler a bola culera. Y claro, cuando vas a la ventanita y vas a los 4 o 6 normales con la gorrita. Diga, es igual el civil de tú, ¿no? Anda, tirá que me vayas a dar domingo. Un consejito, estás con un museo. Os viene fatal beber litro. Porque os licua el tema este de la materia gris. Como excesivo de alcohol, incluidas fuertes reducciones en la materia gris. Y se os va a ir por el hilillo de la pierna. Así que, a ver si cuando vayáis del corto trayecto de vuestra casa a lo que vayáis a hacer allí en el pantanito. Intentad meteros las manos en los huevitos. Que os va a ayudar dos cosas. Bueno, el que conduce no, que seguro que se estrella. El resto. En invierno, calentaros las manos. Y de paso, a ver si aumenta la presión y os llega el riesgo al cerebro. Y otra cosa, que no vengan los típicos pamplinas, defensores de otras causas, a decir, hombre, es que... No, no, no estamos hablando de disminuidos psíquicos y sensoriales, que esos tienen todo mi respeto. Y en muchas ocasiones tienen bastante más inteligencia emocional, y en este caso ecológica, que este tipo de persona. Estamos a seta y no a role. Así que vamos a centrarnos en el tema ecológico. Ahora chavales, venga, a ver si soy capaz de no tirar nada por la ventana.